Escuchamos un... un bla 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 Poderiente Y ahogado Escuchamos un ah Con nuestro tiempo Entre los dientes Y escuchamos nostalgia En el entresejo Adornando el pasado Irrepetible Escuchamos un tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Para No nos dejes No nos dejes Se escapa Y escuchamos un ah Ahogando Lágrados Prematuras Y escuchamos menos But a min Menos Y escuchamos un Pum 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 ¡Suscríbete!